Aplausos Como gobernadora tengo el privilegio de encabezar esta ceremonia. Me emociona mucho poder escucharles. Hace un momento tuve la oportunidad de también convivir con varios jóvenes y sé de su emoción, de sus inquietudes, de sus proyectos que tienen en mente y que hoy está su gobernadora cerca para ayudarles, para respaldarles, para que cumplan también sus sueños.